Bueno, hoy estuvimos recorriendo en La Plata distintas obras, distintos emprendimientos. En primer lugar, en la estación de Omnibus de pasajeros, de colectivos de larga distancia, donde se inauguró la nueva oficina de la CNRT con un contenido y una mirada de género que incluye la incorporación en lactario. Después estuvimos en una jornada para mí sumamente importante en la universidad, con el presidente de la Universidad de La Plata, Fernando Tauber, y con el gobernador Axel Kicillof, firmando un convenio marco de desarrollo de lo que fueron los talleres Gambier en la ciudad de La Plata, pensando en su utilización productiva y administrativa, que nos parece que es importante. No queremos tener más predios ferroviarios que solo sirven para detener el desarrollo y el crecimiento de cada localidad, de cada barrio, de cada lugar de la Argentina. Y por último, estamos aquí en la estación de trenes de La Plata, recorriendo las obras que están en ejecución y las que vamos a hacer, como poner finalmente el techo de esta estación después de más de seis años de haberse desmontado y nunca haberse ejecutado. Esperamos en los próximos días estar adjudicando la obra y en términos de pocos meses poder empezar a ejecutarla y dentro de tres años poder estar, ojalá, inaugurándola.